La mañana del 10 de octubre de 1868 está cargada de simbolismo. Más de 600 hombres acompañaron a céspedes, pocas armas, pero una decisión tomada que marcaría el futuro de la isla. El armamento que se tiene en la de Majagua está relacionado con algunos fusiles, carabinas, trabucos, pero la mayoría de los que estaban esa mañana allí portaban machete y palos de yaya agusados en la punta para enfrentar a los batallones españoles. La historia de la bandera comenzó el día 9 de octubre. A veces se pasa por alto que ya el día 9 de octubre en Caridad de Macaca, el hermano de Carlos Manuel, Pedro María de Céspedes, se había alzado en armas y había enarbolado la bandera tricolor que se había diseñado desde la Junta del Rosario. En el caso del diseño de esa bandera, corrió a cargo de la hija de Pedro María, Adolfina de Céspedes, que viene a ser la sobrina de Carlos Manuel. ¿Y cuál sería la bandera usada en la de Majagua? En el caso de la de Majagua, la obra de coser y buscar los colores para diseñar la bandera tocó a Candelaria Acosta, la llamada Cambula, quien en su obra de diseño de la bandera contó con el concurso de Carlos Manuel y también del joven vallamés Joaquín Tamayo. Esto es importante porque a Cambula solamente le hemos atribuido el coser la bandera. Y se pasa por alto que esa mañana ella también se presentó con la bandera ante las tropas, pronunció un discurso relacionado con la defensa del pabellón patrio, con el simbolismo de esa bandera y personalmente la entregó por mandato de Céspedes a la escolta de la bandera que precisamente comandaba Emilio Tamayo. Pero lo que más distinguió a las acciones previas al alzamiento fue la lectura del manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba. Que cada vez que lo leemos encontramos nuevas proyecciones, nuevos pensamientos relacionados con este programa mínimo de la revolución. Este manifiesto recoge que efectivamente Cuba se alzaba en armas por causas económicas, políticas, sociales y culturales, por falta de derechos que el gobierno español impedía desarrollar a los cubanos, incluso el derecho de reunión, el derecho de opinión. Igualmente este manifiesto trazó importantes concepciones relacionadas ya con la República de Cuba, alzada en armas que tienen que ver con el internacionalismo, con la cooperación de los demás pueblos. El grito de independencia o muerte de Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 en la de Mahagua fue secundado en otras partes del país. Y aunque finalmente no alcanzó el objetivo de independencia y abolición plena de la esclavitud, influyó decisivamente en la historia de Cuba.